... ... ... ... Es el mismo productor de cuarto... ...de mi CD, tiene canciones también de su autoría en él, y pues trabajó conmigo la parte de las letras, la creación de las canciones, me ayudó mucho a enfocar mi estilo junto con Juan Carlos Pabella que también trabajó ahí. Cuando la gente compra el disco de Jessy, ¿qué se puede esperar musicalmente? Pues está mezclado, encuentra canciones inéditas, muy frescas, lo puede escuchar donde quiera, lo puede escuchar contento, triste, porque hay una variedad en cuanto a las emociones que puede transmitir el CD. Ok, ahí estamos escuchando el primer sencillo que es Loca por tu Amor, ahí estamos viendo a partes del video, ¿cuánto nos acerca el video? Bueno, mira, el video lo realicé aquí en Bogotá, es un video, es la idea, divertido, señores están extasiados, mirando, el vestido rojo, ¿tienen alguna pregunta, qué sé yo, algo para preguntarle a alguien? ¿Que por qué no traba el vestido, que por qué no traba el vestido? Ah no, no era la ocasión, porque aquí no tienen mesa de billar, ¿a quién traba el vestido? Este video entró a rotación, ya al showbiz, ¿cuál es la meta? Bueno, de ventas, pues espero vender lo que más pueda originalmente, ¿no? Cero piratería. Cero piratería, sí. Que espero con este CD, que la gente me conozca, que la gente vea que traigo una propuesta nueva, que hay gente aquí haciendo música, eso es lo que espero, darme a conocer como cantante, como compositora, como un talento, pues que lleva muchos años. Sí, gran parte de las canciones son mías. ¿Esta, por ejemplo? Esa no es mía. Ah, caray, muy bien. Esa es de Ricardo Prado. Esa es de Ricardo. Y de Víctor. Muy bien, ahora, después de... ¿Tienes novio, no tienes novio, tienes esposo, no tienes esposo, para todos los hombres que están al otro lado de sus televisores? No sabe, no responde. Ah. No, pero esa es respuesta, a ver, a ver. No, pero eso es bueno, porque eso quiere decir que no se compromete. O sea, ¿lo está negando? No, tengo, tengo a alguien que, en parte, me inspira muchísimo todas mis canciones. O sea, por ejemplo, loca por su amor. Ah, pero ¿no es de novio? No. Venga, escúchame. Ella casi nos está metiendo con usted. ¿Yo sí? ¿Tiene novio? A ver. Yo sí. ¿Tiene novio? A aprovechar. ¿Hace cuánto? ¿Tú vives aquí? Yo vivo aquí en Bogotá. ¿Pero de dónde es, Jessy? Muy, muy... Caldense. Yo soy de Manizales. ¿De Manizales? Sí, familia caldense. Paisa al 100. Paisa, sí, al 100. O sea, es que Paisa, Caldense. ¿Paisa, Paisa o Caldense? Paisa, Caldense. 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 Déjemoslo en Caldense. Ok, listo. Sí, está bien. Y, no sé, más adelante, tú sabes que yo espero seguir en esta carrera. Entonces, no sé, de pronto más adelante haga canciones de diferentes temas, ¿no? Puede ser protestas, sociales, o no sé. Muy bien. Ya vamos a regresar, tío Tai. Oiga, que nos llamen, ¿no? Ay, sí, sí, sí. Una moto, esa es una niña bianca. ¿Qué es esto? Una niña sobre una moto. Bueno, y voy a seguir hablando aquí con... Ay, ya tienen dos. Bueno, la emisión Movie Music, ese fue... Bueno, ustedes ya marcaron el 7469. Sí, sí. Un mensaje de texto al 7469, la palabra clave, la que aparece ahí. Lo último que pegó el señor Bernal. Venga, Tito, venga, una vaina. Cuéntenos, estamos hablando de música, ¿cuál es su top tres? ¿Cuáles son sus tres discos preferidos que no permite que nadie los toque? Bueno, pongo uno colombiano, yo, Tito. Bueno. Cierro a Roberto. Esa apariencia como tan fresca y tan divina les exige mucho a ellas. Ay, pero oye, todos llegan echando los carros, ¿no? ¿Cómo, en serio? Me ha ido bien, me ha ido bien. ¿Qué es lo que se llama? Que si la apariencia me exige. Sí. Físicamente, de pronto. Físicamente. Bueno, yo soy juiciosa. Hago ejercicio porque me gusta. Considero que uno tiene que ser saludable. Oiga, está. Saludable. Oiga. Entonces, no fumo, no tomo. No hice otra serie. Poco de rumba. El resto, más o menos, eso ayuda a mantenerlo. Es el resto. ¡Ah! El resto, más o menos. Pero del otro fin. Solo más o menos. Eso es ejercicio, eso es ejercicio. Ardón. Y no, nomás, me cuido de la comida, pero no mucho. Me encantan las arepas. Sí, es rico. Más llena la arepa con chocolate, entonces... A Roberto también le fascina la arepa. Me encanta, me encanta. Sí. Eso es lo único que hago. ¡Uuuu! Con jamón, con queso y con jamón. Ay. Oiga, Tito, muchas gracias por haber llamado a estar pendiente ahí del programa, señor. Ok, sí, así lo está bien. Y nosotros se los está botando. Siempre que puedas. Bueno. Tito levantó, Tito levantó, mire. Ay, pero qué, ¿cómo hacemos? Bueno, Tito, chao, 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 chao. Saludos a Héctor. Bueno, listo, ya, ok. Bueno, yo les vuelvo a decir acerca de este... Eh, Jessy, como producto musical, estoy haciendo en este momento. Es para que una persona se vaya a los premios Grammy Latinos en Los Ángeles y eso por medio de Showbiz y por medio de Zona 13 se les estará, pues, dando como las pautas de la misión y todo como ustedes aquí lo hacen. Entonces, pero la invitación es muy cordialmente mía. O sea, que la persona, o sea, vamos a hacer una misión y la persona, la que gane, se va a ir a Los Yatinos. ¡Wow! ¡Wow! Estamos hablando. Bueno, Jessy, tú me dices que, bueno, loco, loca por tu amor, eso ahorita es tu sencillo, pero cuéntanos acerca de las canciones. Por ejemplo, una canción tuya preferida que también te gustaría que la gente conociera o que le guardas como un especial cariño por la letra o por la persona a quien te la escribiste. Bueno, ahí hay variedad, ¿no? Hay canciones como El Primero, que para mí es una canción muy buena porque la letra habla de El Primero. O sea, la típica pregunta que le hace siempre el novio o el esposo o a la novia. Bueno, ¿y tú qué más? Cuéntame tu experiencia. El Primero. Ah, pero es del otro primero. Es del otro primero. De la primera, más bien. Pero siempre hay un primero o una primera, ¿no? Ajá. Entonces, siempre la pareja, en muchos casos, o tu novio o el tema siempre es, bueno, ¿y cómo te ha ido? Cuéntame de tu experiencia. Pero mire que los hombres no somos tan dados a preguntar por eso. Ustedes las vidas son las que se traumatizan con las ex noves. No, me da mucha pena, pero los hombres también se traumatizan por eso. ¿No les gusta tener la camiseta en las 8, 7? Porque dicen que tienen un equipo de flores. No, no pienso. Demoramos una semana y en la postproducción se demoraron 224 horas. A mí me parece muy interesante decir, por ejemplo, mira este efecto especial, acá también hay un efecto especial. Observemos. Tomatrix. Ajá, eso es. ¿Cómo lograron todos estos efectos, Jessy? Bueno, con la gente que trabaja el video, ellos tienen un programa que se llama Maya. Ajá. Y pues con ese programa realizan todos los efectos. Entonces, pues, para el editor que fue la persona que trabajó esto, pues, para él fue muy complicado, por eso se llevaron 224 horas en esa postproducción. Ay, Dios mío. No lo sabía, te comenzaba. La segunda vez que Roberto le pedía. ¿Tú piensas que con el video? Pida una canción. Alegre. 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 Encuentras algo muy ligero, fácil de recordar, que eso es lo que se busca para entrar al mercado, ¿no? Obviamente. Y después, cuando compren el CD, van a encontrar que hay muchas canciones bonitas que tienen poema, amor. Este es un paquete que se hace en medios, ustedes lo saben muy bien, prensa, radio, televisión. Entonces, por ahora, en este momento, no tengo ninguna presentación en vivo, pues, lista, confirmada. Tengo una banda con la que ensayo mucho y pues ya en el momento que hayan presentaciones en vivo estamos firmes. Firves, firves. Muy bien. El demo, que creo que fue el primero, el de Loco por tu amor. Loco por tu amor. Sí, claro. ¿Quién es? Es una amiga y tiene sus dos hijos y sus dos hijos son unos muchachos muy lindos. Yo sé que les gusta mucho mi música. Bueno, mándales un beso y nos despedimos de María. ¡Claro! 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 ¡Mucha suerte! ¡Gracias! ¡Ven todos divinos! ¡Gracias! ¡Chao María! ¡Chao! Maquinándose, porque acá hay muchísimo talento, hay mucha gente que lleva años guerreando y guerreando y de pronto hasta ahora hay el boom de los colombianos, de los colombianos que está de moda, entonces, a mí me parece fabuloso que la gente tenga que Colombia... No, no importa, no importa, ya los así no entienden, la vuelta, la hago lenta, ¿cierto? Lenta, 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 ahí tienes. Ahora, Jessy... Y que sea la misma, Jessy, la que nos deje con su video, que nos lo presente y se desvía de Zona 13 hasta hoy, que estén muy bien. Bueno, les presento mi video, lanzamiento de la canción Loca por tu amor, entonces ahí está hoy en Showbiz. No, nada, nada, no entiendo nada. Loca por tu amor.